¿Sabías que la flecha que está al lado del combustible en el tablero del auto, indica de qué lado está el tanque, o qué los huecos en el mango de las sartenes, sirven para colgarlas? Prepárate para conocer 10 objetos cotidianos que usas a diario, que no sabías precisamente para qué sirven. Empecemos ya mismo. Bolsa de las aspiradoras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu casa huele tan bien después de aspirar? ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve la bolsa dentro de tu aspiradora? ¡Sorpresa! Esta pequeña bolsa está llena de bolas de perfume que se activan mientras aspiras, llenando tu hogar con un aroma fresco y agradable. Cuando enciendes tu aspiradora, el aire es succionado a través de esta bolsa de perfume. A medida que pasa, el aire recoge las fragancias de las bolas de perfume y las dispersa por toda tu casa. Esto no solo mantiene tu hogar limpio, sino que también lo hace oler maravillosamente fresco. Agujero de las ventanas de aviones. Probablemente hayas notado unos pequeños agujeros en las ventanas de los aviones. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es su propósito? Estos agujeros, también conocidos como orificios de alivio de presión, son esenciales para mantener la presión del aire en la cabina del avión a niveles seguros y cómodos. A medida que el avión sube a altitudes más elevadas, la presión del aire en la cabina disminuye. Estos agujeros permiten que el aire fluya desde el interior de la cabina hacia el espacio entre las ventanas, equilibrando la presión. Gracias a estos pequeños agujeros, puedes disfrutar de un vuelo más cómodo. Así que la próxima vez que mires por la ventana de un avión y veas esos agujeros, recuerda que están ahí para hacer que tu viaje sea más seguro y... Ranura de neumáticos. Aquí están, esas ranuras en tus neumáticos. Pero, ¿sabes para qué sirven? Estas ranuras no son solo para la apariencia, son fundamentales para tu seguridad en la carretera. Ayudan a evacuar el agua y mejorar el agarre en superficies mojadas. Estas ranuras actúan como canales, permitiendo que el agua sea desplazada lejos del neumático, lo que evita el deslizamiento. Son una parte esencial para garantizar un viaje seguro, especialmente en condiciones de lluvia. Te proporcionan el agarre necesario para mantener el control. Es importante comprobar regularmente la profundidad de las ranuras en tus neumáticos. Un desgaste excesivo disminuye su eficacia y tu seguridad. Gancho del carrito de supermercado. Es probable que hayas notado este pequeño gancho en el asa de tu carrito de supermercado. Este gancho no es solo un adorno, es tu aliado secreto para mantener tus compras organizadas y libres de estrés. Su función principal es colgar tus bolsas de compras. Imagina cargar bolsas pesadas en tus manos o en el carrito, y luego descubrir que tus objetos se caen o se mezclan. El gancho resuelve este problema de manera sencilla. Nos ahora tiempo y evita que tengas que cargar tus bolsas, permitiéndote empujar el carro sin esfuerzo y disfrutar de tus compras. Pestaña del retrovisor. Seguro has notado esta pequeña pestaña en la parte inferior de tu retrovisor. Su función principal es reducir el deslumbramiento de los faros de los autos que vienen detrás de ti. Cuando los faros de un auto detrás de ti son demasiado brillantes, puedes ajustar la pestaña para bloquear ese deslumbramiento, y mantener una visión clara de la carretera. Es una característica de seguridad esencial que te permite conducir de manera más segura y cómoda, especialmente de noche o en condiciones de baja visibilidad. Recuerda ajustar la pestaña cuando los faros detrás de ti te deslumbren. Puedes inclinarla hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Así que, la próxima vez que te encuentres con faros deslumbrantes en la carretera, recuerda la función de esa pestaña. Cilindro en los cables de cargadores. En un mundo conectado, nuestros cables de carga son esenciales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué función cumple ese pequeño cilindro en medio de tu cable de carga? No es solo un adorno, es un componente clave que actúa como filtro y protector para tus cables. Cuando tu cable de carga está conectado a un dispositivo, el cilindro ayuda a reducir interferencias electromagnéticas, lo que garantiza una carga más estable. Un cable sin cilindro puede ser más susceptible a daños, y no ofrecer la misma calidad de carga que uno con este agujero de las reglas. En el número 7, encontramos el agujero en las reglas. Una característica funcional, puede utilizarse para colgar la regla o asegurarla a una carpeta, mochila u otro lugar conveniente. Puedes pasar un clavo, un gancho o incluso un cordón a través del agujero para colgar la regla en la pared o en cualquier lugar que te resulte práctico. Es una característica simple pero versátil que te ayuda a mantener tus herramientas de medición organizadas y al alcance cuando las necesitas. Algunas personas han encontrado usos creativos para el agujero en las reglas, como crear plantillas o utilizarlo como guía para marcar líneas. Este tipo de reglas con agujeros son comunes en talleres, ya que les permiten colgar las enclavos en la pared o en un banco de trabajo. El agujero al lado de la cámara de los phone. Seguro has notado ese pequeño hueco en tu smartphone, justo al lado de la cámara. Pero, ¿sabes cuál es su propósito? Ese pequeño hueco no es un detalle estético, es un micrófono adicional que mejora la calidad de grabación de audio en tus videos y llamadas. Cuando grabas un video o haces una llamada, ese micrófono captura el sonido ambiente con mayor claridad, lo que mejora la calidad del audio en tus grabaciones. Este pequeño detalle en el diseño de tu smartphone marca una gran diferencia en la calidad de audio de tus videos, lo que te permite compartir experiencias más ricas y envolventes. Estrías de los bordes de las monedas. Llegando casi al final, nos encontramos con los misterios de las estrías de los bordes de las monedas. ¿Sabías que cumplen tres funciones esenciales que impactan en la autenticidad, accesibilidad y durabilidad de las monedas? Estos bordes no son solo estéticos, tienen un propósito significativo que a menudo pasa desapercibido. La primera función es garantizar la autenticidad de la moneda. Estos relieves y grabados específicos dificultan la falsificación. También, desempeñan un papel importante en la accesibilidad. Las personas con discapacidad visual utilizan el relieve del borde para identificar el valor de la moneda. Por último, los bordes son guardianes de la durabilidad, protegen el diseño y evitan el desgaste prematuro en las áreas más vulnerables. Los diseños de los bordes varían según el país y la época en que se acuñaron las monedas, pero cumplen estas tres funciones clave. Función abre botella de tijeras. ¿Sabías que este tipo de tijeras tiene un propósito sorprendente más allá de cortar? En la parte de abajo de las tijeras se encuentra un detalle que tiene una función ingeniosa. Se puede utilizar para abrir botellas de una manera eficaz y sin esfuerzo. Cuando te encuentres sin un abridor de botellas, simplemente coloca esto alrededor de la tapa de una botella y haz fuerza para arriba para abrirla. Lo mismo que al abrir una botella de vidrio con un abre botellas. La próxima vez que te encuentres con una de estas cosas en tu vida diaria, no las mires de la misma manera. Recuerda, la curiosidad nos lleva a descubrimientos inesperados de cosas que son muy útiles aunque no lo parezcan. Si te ha gustado este video, no olvides dar like y compartirlo con amigos y familiares.